El ángel que está a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe tiene dos características. Uno, que tiene entradas como de persona mayor, y dos, que tiene rostro de niño. ¿Por qué? Porque con las entradas muestra sabiduría, alguien que da un mensaje con autoridad. Pero también el rostro de niño porque es alguien que trae un mensaje nuevo, un mensaje fresco. En este caso, la buena nueva de Nuestro Señor Jesucristo a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Un segundo punto son las estrellas que están en el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. No son mero adorno, no son mera casualidad. Las estrellas se han descubierto a través de la astronomía, que están en la posición exacta, estrellas y constelaciones, a como estaba el cielo de 1531 cuando se apareció Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego. Y el tercer punto es la flor que está justo en el vientre de Nuestra Señora, debajo del listón negro. Esa flor de cuatro pétalos simboliza los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, que como en el vientre de María se está gestando aquel que todo lo abarca, aquel que todo lo puede, el verdadero Dios por quien se vive, que abarca todo tiempo y todo espacio, se está gestando en el vientre de Nuestra Señora de Guadalupe. Si quieres descubrir más sobre esto, ve al link que te vamos a dejar en el perfil o ve al video completo que está en YouTube para que descubras el curso de 12 emails completamente gratuito que dejamos para ti para que conozcas más sobre Nuestra Señora de Guadalupe y para que en este adviento te prepares a la venida de Nuestro Señor Jesucristo.